Lo puede llevar a la calle Uniburu o 518, departamento 2, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, los chicos van a estar ahí. El que no pueda y quiera hacer donaciones, lo único que tiene que hacer es comunicarse con mi celular, que es 154-5217-06. Y si no, tengo otro celular alternativo, que es el de Alexis, este amigo y compañero que tiene ese grupo tan maravilloso de gente de la Chabela Vargas, que lo quiero resaltar porque sin ellos la llegada de los alimentos a las personas hubiera sido imposible. El teléfono de Alexis es 154-533-3277. Pero ya te digo, yo estoy a full con eso y lo que más necesitamos es leche en polvo, fileros, tallarines, lo que sea, aceite, azúcar, puré de tomate, cebolla, papas, zapallo. Si alguien pudiera conseguirnos carne, sería espectacular. Carne picada, de la que sea, sal, elementos de limpieza, elementos de higiene personal como shampoo y jabón de tocador. Y después, bueno, todo lo que implique hierba, por ejemplo, té, sucoa, ya sería para nosotros una maravilla. Pañales, pañales, por favor, pañales, talle extra grande para chiquitos de dos años. Y después, bueno, de roja, todo. Si quieren hacer limpieza en los placares, si ya que estamos todos en cuarentena y no podemos hacer nada, que nos agarra el ataque de limpieza y de orden y ese yo, bueno, si tienen ganas de hacer eso, todo lo que a ustedes sobre en los placares y que no necesariamente porque esté malo, sino porque hacen mucho que no me lo pongo, sé que no lo voy a volver a usar, o zapatillas que están en desuso. Nosotros, sinceramente, desde el número 21 del bebé hasta el número 42, 43, nos hacen falta zapatillas para varón y para mujer. Lo mismo en joggings, vaqueros, pullovers, ropa de abrigo, sábanas de una y dos plazas, colchones, sábanas de dos plazas para colchones de dos plazas. En fin, de todo. Todo lo que parezca, a nosotros nos sirve todo, absolutamente todo nos viene bien. Si alguien tiene una garrafa o alguien quiere, no sé, donar una, bueno, también, también. Porque lo que nos está presentando también es que hay gente que tiene la garrafa, pero no puede, no tiene dinero para hacer la recarga. Nosotros, sinceramente, preferimos no pedir donaciones de dinero porque no queremos que se preste a ningún tipo de confusión. Es llamar experiencia previa, pero bueno, en ese caso, si alguien quiere ayudar con una recarga, lo que vamos a hacer es darle directamente la dirección de la persona para que esa vaya directamente él o ella a ocuparse de la recarga. Eso es lo que podemos hacer. O, en su momento, otra de las opciones es que, bueno, vamos a buscar el dinero exacto de la recarga y después le mandamos por WhatsApp el ticket. Eso también lo hemos dicho. Hay algunos amigos que nos han dicho, mira, Laurita, no podemos, yo no puedo salir, pasa por casa, te doy plata. O entonces, hemos ido, nos han dado el dinero, hemos ido, hemos comprado y le hemos sacado foto al ticket y se lo hemos mandado por WhatsApp para que sea todo transparente, porque es importantísima la transparencia también. Es muy, pero muy importante, porque hace a la credibilidad.